hola bienvenidos de nuevo estamos retomando las sesiones de entrevistas con nuevos compañeros y en esta ocasión pues queremos presentarnos a la nueva empresa del grupo en este caso es seoris que vais a oír y va a dar que hablar en las próximas meses y tenemos hoy aquí a Juan Manuel Criado que es CEO de seoris hola Juan Manuel hola muy buenas que tal María y bueno pues sin más relación Juan Manuel quién eres que es seoris bueno pues seoris es la primera empresa española que ha creado un ciberseguro inteligente es una lo que intentamos es analizar el riesgo que tienen nuestros clientes y con eso podemos ofrecerles el mejor producto que gestiona y y mejora digamos todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad y sus consecuencias vale vemos que este año está muy en boga no la palabra ciberseguridad por qué por qué ahora una empresa de ciberseguros por qué ahora seoris bueno el por qué es está claro no el por qué es porque la empresa española ya está percibiendo que existe un riesgo importante para para la salud de su de su negocio como consecuencia de los problemas de la ciberseguridad ya lo dice el informe de google del año 2022 en el cual el 67 por ciento de las empresas ya considera que tienen un problema con la ciberseguridad y que tienen que invertir en ella eso de ciberseguro inteligente sobre todo el inteligente a qué te refieres que comporta que engloba el ciberseguro inteligente pues un ciberseguro inteligente es una herramienta que lo que hace es mezcla tecnología con coberturas aseguradoras al final la tecnología nos ayuda a identificar pues problemas que podamos tener nuestros sistemas desde un análisis del sistema del cliente e incluimos herramientas de nuestro de nuestro socio de datos 101 como el backup que incluye digamos la posibilidad de no perder toda la información y todos los datos que tenemos a eso que le sumamos le sumamos unas coberturas que no existen en españa coberturas como la atención técnica a un ataque cuando tienes un ataque que te podamos ayudar en poder resolverlo la suplantación de identidad ese ese gran problema que estamos teniendo últimamente o el robo de fondos algo que también está haciendo un daño importante en las empresas en esas empresas que cuando están atacadas el 38 por ciento de ellas pasa dificultades económicas para recuperarse aunque es lo acabas de hacer unas cuantas pinceladas de lo que es el ciberseguro de seorís qué diferencias hay entre un seguro o ciberseguro al uso a lo nuevo que proponéis es es esencial o sea lo primero es como decía nosotros partimos es un producto que parte desde la tecnología no parte desde el producto asegurador exclusivamente lo que y lo que hemos cogido también es lo muy bueno que tiene seguro es por un lado estoy analizando cuál es tu problema pongo medios para que si pasa algo pues el daño sea pequeño pero si pasa algo si ocurre ese problema en las coberturas aseguradoras te ayudan a poder recuperarte desde la pérdida de beneficios de tu empresa o incluso el pago de un rescate en el caso que al final tengamos que llegarse pues yo creo que así a grandes rasgos seorís con equis vamos a decirlo también así no es no es con una s líquida sino con equis se orís más que presentado para hemos dicho que es la nueva empresa de del grupo no de datos 101 por ser para decir parnes o estar aquí en unión en consonancia con nosotros que podéis ofrecer a parnes que ya tengamos en datos a parnes que quieran trabajar o ampliar su porfolio con vosotros sin duda si ya trabajas con datos 101 si ya te beneficia digamos de tenerlos los productos de datos vas a tener unas condiciones especiales en el producto de seorís como consecuencia de que hemos agregado hemos paquetizado este producto y además tendráis un descuento en el producto final que sin duda pues pues como lanzamiento de nuestro producto nos parece que es muy significativo y muy interesante o sea podemos decir que vamos de la mano al final lo que pase en un backup se traslada a la ciberseguridad en este caso a un ciberseguro o lo que la trastienda es 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 inevitable o sea tenemos que trabajar con un backup de la información para conseguir que en el caso de que tengamos un problema pues esos datos los podamos recuperar con solvencia y sin duda el producto de datos así así lo contempla como resumen final una despedida que nos puedes decir más deseos a una a un spoiler sí bueno lo que queremos añadir a todo lo que tiene que ver con nuestro producto es que si tú eres un partner lo que tenéis en una gran oportunidad poder introducirlo en vuestro portfolio de producto no porque porque es un producto muy similar al al producto al modelo de negocio que tenemos con backup actualmente es un modelo de negocio recurrente es un modelo de negocio en el cual tendrás un ingreso por las altas pero un ingreso también por las renovaciones y para que os hagáis una idea estamos hablando de productos que están desde 15 euros al mes que cualquier empresa española yo creo que se lo puede permitir que la penetración del producto en españa es exigua sólo hay 16 mil polistas de seguro que nada se parecen con lo nuestro en un mercado de tres millones de empresas y que además como último dato para añadir tenemos simplemente un dato interesantísimo que con 100 ciberseguros ciberseguros inteligentes en tu cartera puedes beneficiarse de casi 30.000 euros en tres años como consecuencia de los intereses puedes obtener estos datos son muy interesantes la verdad y dónde o cómo podemos acceder dónde podemos contactar y saber más de seores o si quieres informarte de seores por favor no te olvides aquí te dejamos en nuestra dirección de correo y nuestro número de teléfono para que nos llames y te pongas en contacto con nosotros si quieres ser partner apúntate con nosotros y que nuestra web podrás tener mucha más información de nuestros productos y poder también valorarlos para todos nuestros clientes futuros y presentes gracias Juan Manuel de nuevo y bueno ya sabemos que es seores con x y podéis contactar con ellos en tres w puntos seores con x puntocom gracias muchas gracias i